Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y felices de saludarlos. Sean bienvenidos a Alarma TV. ¿No es así, André? Así es, Jorge. Muy felices, muy contentos de estar compartiendo con ustedes una noche más. Bienvenidos. Esto es Alarma TV. Por supuesto. Feliz viernes. Nosotros aquí a trabajar. ¿Sabes qué? Hay una máxima en el ejército. Ante la traición, el paredón. Chequen por qué se los decimos. Así es, Jorge. Comenzamos Alarma TV con unas imágenes impactantes de una ejecución pública. Qué abuso, qué injusticia en contra de los derechos humanos. Y estos se quedaron en la edad media completamente. Lamentablemente. Lo dices muy bien. Ahora sí, que esos hombres al parecer tienen la autoridad y el poder de asesinar, pero nada tiene que ver con la justicia, ¿ok? La sociedad entera secuestrada y desangrándose, sin que nada ni nadie pueda evitarlo. ¡Qué pena! Qué tristeza que un país se vea manchado con tanta y tanta porquería y tanta gente inocente perdiendo la vida. Usted lo ha dicho. A continuación veremos cómo un soldado le quita a otro una bala alojada en medio de la frente. ¡No, mire! ¿Qué tal la suerte de este muchacho? Jorge, doblemente salvado. Una, porque la bala no le perforó el cerebro. Y dos, porque no se murió de una infección. Así es. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque la tiene muy dura. Evidentemente en la cabeza. Nadie nos lo contó. Todos lo vimos. ¡Qué suertudo eres! A continuación, una historia más en Alarma TV. Los bomberos debieron acudir al edificio del Correo a rescatar a un hombre en aprietos. Veamos. ¡Oh, pobrecito este señor, Jorge! A mí sí me hubiera dado una claustrofobia ni la berraca. ¡Claro! ¿Cómo de que no? Decimos en México que el que espera, desespera. Ahora ese abuelito ya tiene que contarle a sus nietos. Enhorabuena. Una historia más en Alarma TV. Ya testigo el implacable trabajo de este grupo de policías vestidos de civil. A estos sí les fue como a perro en misa. Jugaron con fuego y se quemaron. Ojalá y les sirva de algo. Sí, pues se pasaron de la raya y los metieron en cintura. Hay algunos que solamente aprenden con mano dura. ¿Y a qué? Y ni eso, Jorge. A continuación, una historia más en Alarma TV. Bonito y tan caro, más que delito, es un pecado. Eso no se hace. No, a mí me parece que son tan ridículos, tan bobos, pensando que un Maserati se puede destruir tan fácilmente. Lo que no me quiero imaginar fue el dueño cuando llegó y vio semejante paliza. Seguramente lo tiene asegurado. Bueno, pues por lo menos. Este otro automóvil tiene un costo mucho más bajo y por eso su dueño elige tirarlo a la basura. No, aunque sea tan barato, hubiera servido al menos para venderlo por partes. ¿No? Totalmente de acuerdo. Fíjate, lo llevó a más de mil lugares. Prácticamente dio en él la vuelta al mundo varias veces. Le guardó secretos inconfesables. Y así le pagas. ¡Qué gacho! Es un malagra, ha decidido totalmente. Usted lo ha dicho. No se muevan porque en segundito regresamos con más historias aquí en Alarma TV. Ya estamos de regreso con todos ustedes y más historias aquí en Alarma TV. Asómbrese con la destreza de esta especialista en breakdance que nos enseña sus mejores pasos. ¡Titas! Hermosísimas felicidades. Con tan solo una ratita, todo lo que pudo hacer, ¿eh? Sí, ¿verdad? Toda una profesional. ¡Qué buen ritmo! ¡Cuánto talento! Seguramente tiene un lugar reservado en la próxima temporada de Mis Sueños Bailar. Y yo votaría por ella. Te esperamos. ¡Bien hecho que no se salieron con la suya, Jorge! ¡Inexpertos, novatos, bobos! Tienes toda la razón. Alegua se ve que era su primera vez. Sí, claro. Y a ese ritmo seguro que no llegan ni a la tercera, muchachos. ¡Qué mala primera vez, ¿no, Jorge? Así es. ¡Qué desagradable! Pónganse a trabajar. Una historia más en Alarma TV. Pidables, para bien o para mal. Esta es una de ellas. Mira, pues es que finalmente los niños juegan sin medir los riesgos. Qué bueno, pues, que no le pasó nada más grave, ¿no? Y es sintomático de un niño sano el ser travieso. Es normal. En Quintana Roo, México, fueron detenidos unos criminales que mataban a sus víctimas para realizar con ellas ritos satánicos. ¿Y ustedes creen que 100 años de prisión es mucho para estos infelices? Pues por lo pronto es mucho tiempo. Ojalá que se los cumplan. Mira, con la mitad, 50 años tras las rejas para pensar y arrepentirse del crimen tan bárbaro que hicieron. Usted no le cambie porque enseguida regresamos con más historias aquí en Alarma TV. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con más historias aquí en Alarma TV. Acompáñanos a este valiente clavadista en un salto espectacular que realiza desde un helicóptero. Buena esa, paisano. Felicidades. Muy profesional. Y con cerca de determinada velocidad y altura, el agua se vuelve como pavimento, ¿no? Sí, qué peligroso. Felicidades a tu paisano, lo dices muy bien. Gracias. ¿Tú qué tal eres tú clavándote en el agua? Bastante buena, luego te muestro. ¿Sí? Lo hace ver tan fácil. Sí, gracias. Felicidades, campeón. Juntos, hasta me dio hambre. Y es que tú sabes, son imprescindibles en la cocina china y además exquisitos. ¿Lo has comido? No, claro que no. Y jamás me comería uno, Jorge. ¿Cómo? ¿Nunca has comido el pato a la orange? ¿Cómo me voy a comer un Jorge tan tierno, tan hermoso, con esas plumitas tan lindas? Bueno, yo te iba a invitar, pero me llevo a otra. No, gracias. Les presentamos a una santa muy especial que recibe la adoración de los borrachines. No, y seguro la santa murió de cirrosis, de tanto alcohol, ¿no? Y qué joven, ¿no? Pero pues bueno, ya cada quien con su cuento. Así es, pero bueno, mira, está en el cielo, feliz, y doblemente feliz, con tanto licor. Pues sí. Y no solo ella, toda la corte de Los Ángeles. Y le siguen dando. Salud. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Hemos llegado al final de Alarma TV. Nos vemos mañana. Yo soy Andrea Rincón. Yo soy Jorge Antolín. Y por supuesto, por favor, si pueden, pasen a nuestra página www.estrellatv.com y déjenos algún mensaje. Aquí los esperamos. Hasta siempre. Chau.